Ok, ¿me dices tu nombre y tu apellido? Mi nombre es María Muro. ¿Cómo llegaste tú a Procar? Cuéntame sobre eso. Bueno, yo fui al centro comercial Oasis, donde Procar tenía sus instalaciones allí. Me vi una oferta bastante tentadora en vista de que quería un carro nuevo, porque yo tenía uno usado y quería un carro nuevo. Tenía ese sueño hermoso de tener una camioneta, una gran vitara. Y bueno, en vista de que no me estaban pidiendo nada sino mi cédula y llenar un contrato y con 120 bolívares de los débiles, ¿verdad? Empezaba de una vez a pagar una mensualidad y en 120 días, según el contrato, decía que ya iba a obtener mi camioneta. Cuando tú dices 120 de los débiles, ¿siento qué? ¿120 mil? 120 mil bolívares. Ah, ok. Sí, pero digo débiles porque... ¿De los anteriores? Fuerte. Sí, exactamente. Ok. ¿Sucede esto? ¿Haces el contrato? ¿Cuánto tiempo duraste pagando? Pagué exactamente desde mayo del 2007 hasta mayo del 2008. Ok, un año pagando. Un año pagando. Y desde el momento en que supuestamente, a los 120 días, cuando fui a averiguar qué pasó con mi carro, me dicen que no, que el siguiente mes me lo entregaban seguramente. Seguía el siguiente mes y todos los meses iba a averiguar qué había pasado con el carro y eso, supuestamente, ya venía por ahí el carro. Estaba de primerita en la lista, era la número uno. Y era maravilloso porque yo decía, guau, eso es que en lo que llega el carro, ya yo tengo mi camioneta. Ajá. Sentías que el sueño estaba cerca y de repente te diste cuenta de una estafa, de un engaño. Sí. ¿Qué sucede después que entonces toman la decisión de, viendo la situación, recuperar su dinero? Sí, me dirijo a Indepavis, hago mi denuncia porque un amigo... ¿Cuándo? ¿En qué año? En el 2008, exactamente. Un amigo me dijo, bueno, vete allá a Indepavis. Hablé también con una de las secretarias de allí, de Procar, y me dijo que la única forma que me podían devolver el dinero era denunciando porque ya habían sucedido casos ahí mismo donde las personas iban a Indepavis y tenían su dinero. Entonces yo dije, bueno, no me queda de otra. Pero no quise ir al Indepavis de aquí, de Guarenas. Anteriormente no se llamaba Indepavis, sino Indecu. Anteriormente en vista de que me sucedió algo allí, que no viene el caso, ¿verdad? Y bueno, dije no, yo no confío, prefiero irme al de Caracas, porque es el principal y supuestamente era mejor. Allá meto mi denuncia, espero un tiempo, que eso me llamaran, el abogado. Luego me llaman y ellos no asisten a la conciliación que se iba a hacer. Esto pasa a otras instancias. Y exactamente el año pasado, en el 2010, en abril, es que logro que haya un convenio de pago con una abogada llamada Lire Sorimar Zequini Aladejo. Muéstrame lo que ya la cámara. Aquí está. Este es un convenio de pago donde supuestamente, a partir del último de julio del 2010, me iban a cancelar, a empezar a cancelar en seis meses hasta diciembre del 2010, cosa que esto no pasó. Me quedé esperando el depósito y me dirijo nuevamente a Indepavis y me dice el abogado Anthony que sencillamente no podía hacer nada porque las oficinas de Procar estaban cerradas. Y no había la forma de entregarles a ellos otra comunicación para ir allá y ver qué había pasado. Ahora bien, ¿cuánto dinero, en el caso tuyo, porque son más de 70 casos, cuánto dinero le entregaste tú a estas personas, a estos irregulares? Sí, aproximadamente, tenía por aquí el monto exacto, pero son 10.700 y algo. No era mucho porque, pero para aquel entonces, por supuesto, sí era. Porque uno deja de pagar muchas cosas, de disfrutar vacaciones, de salir a pasear, de hacer infinidad de cosas que para ese entonces, 10.000 boliares era bastante dinero. Ahora, ¿cómo te sientes tú por esta estafa, por este engaño de estas personas? Bueno, mire, en realidad, siento que, o sea, como te digo, me siento bien molesta, bien ofendida. ¿Por qué? Porque hacen que uno pierda la confianza en el ser humano, que es lo que muchas veces las personas no entienden, que más adelante uno no va a poder confiar en más nadie, pues, así de sencillo. Cada vez que tú veas cualquier negocio o forma de trabajo de otro grupo, que quizás, si tengan la buena intención de ayudar a uno, no lo va a poder confiar en ellos.